Durante el transcurso de la semana se bendijeron las instalaciones de Rincón de Luz, un nuevo espacio recreativo que ya está funcionando. Hola, buenas noches Rosana. Esta idea surge de tres personas que trabajamos hace mucho tiempo con niños. Yo soy médica pediatra, terapista intensiva. Carmelú que nos acompaña en este emprendimiento. Carmelú, le decimos con cariño, es kinesióloga. Y Giselle Freita es maestra especial. Hace mucho tiempo trabajamos con niños y queríamos poner un lugar donde los chicos puedan desarrollar todas sus capacidades a través de un método que se llama método Montessori, donde el chico no hay ninguna exigencia, sino que desarrolla sus habilidades de acuerdo a lo que uno va exponiéndole en el medio. Estamos hablando de niños de qué segmentos de edades. De seis meses a seis años. En este lugar se reciben estos niños y se reciben niños, algo muy especial, hasta con capacidades diferentes. Hablamos mucho de inclusión y la verdad es que la inclusión se hace muy difícil, pero en este lugar nosotros vamos a intentar practicar lo que es inclusión, porque creemos que el niño tiene que tener todas las posibilidades de poder incorporarse a la vida diaria de las personas. Quienes se acerquen a este taller recreativo, ¿qué tipo de actividades van a poder hacer? Dentro de este taller vamos a tener todo lo que es yoga, pintura, vamos a enseñarle a bailar, se va a hacer una parte recreativa, de juegos didácticos, están todos los juegos de encastre, como para que el chico pueda desarrollar manualidades y desarrollar la parte neurológica. En esta noche inaugural, ¿agradecimientos para quién? Agradecimientos para un montón, mi familia que estoy bajo cuerdas, mis amigas que nos metimos en este emprendimiento, a los amigos que nos apoyaron, a los pacientes que creen en nosotros y que ven en nosotros que podamos brindar un lugar para que los niños puedan estar acá. ¿Por qué venir a Rincón de Luz? Porque es un rincón encantado, porque creo en la magia y porque creo que este es el lugar donde pueden encontrar seguridad, amor y crecer junto a nosotros. Si hemos interesado a papá, mamá, a los abuelos, ¿dónde están ubicados? Los abuelos están con nosotros, las puertas abiertas están siempre, va a haber un lugar donde va a haber una abuela cuenta cuentos. Entonces, esta puerta está abierta para todos. No hay horarios, la mamá que venga a ver a su bebé, tiene la puerta abierta, hay un circuito cerrado de seguridad donde lo pueden visualizar, pero de todas maneras las puertas están abiertas, no hace falta pedir permiso, tiene que ir a ver su niño donde está jugando y esto es lo que queremos, brindar tranquilidad a la mamá que trabaja. Porque creo que todos nosotros en algún momento tuvimos que dejar a los chicos alguna vez en algún jardín y es realmente preocupante para la mamá que deje en un lugar con personas desconocidas. Nosotros en este momento le estamos brindando un espacio de amor, de cariño y de mucha confianza.